hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión les traigo un tutorial donde vamos a hacer una animación capa a capa vamos a animar varias capas al mismo tiempo entonces si ya viste mis tutoriales anteriores o tienes un conocimiento básico este tutorial es para ti comencemos lo primero que vamos a hacer es crear nuestro lienzo tenemos a la herramienta de nuevo vamos a darle nuevo lienzo y vamos a crear uno de 2000 por 2000 píxeles le damos crear y listo aquí estamos listos para iniciar vamos a activar nuestra guía de movimiento como lo vamos a hacer vamos a venir a la herramienta de acciones en la pestaña de lienzo vamos a activar que dice ayuda de animación listo vemos que nos sale automáticamente nuestra línea del tiempo la cual nos va a ayudar a hacer nuestra animación lo primero que vamos a hacer es nuestro boceto vamos a hacerlo de la siguiente manera sobre esta capa que es nuestro primer fotograma con el pincel de monolínea vamos a escoger en nuestra paleta de colores este color magenta y vamos a hacer un círculo vamos a hacerlo así recuerden con un dedo él me hace el círculo perfecto y deslizando el lápiz él me deja cambiar el tamaño vamos a manejarlo de este tamaño vamos a ir a la herramienta de selección y vamos a verificar que en la opción de ajuste tengamos activo esta opción que dice ajuste que nos permite esto me permite que cuando yo desplazo sobre mi lienzo él me muestra cuál es el centro de mi lienzo si lo ven listo entonces vamos a ubicar el círculo sobre el centro y vamos a bajarlo un poco vamos a dejarlo por ahí y vamos a hacer lo siguiente vamos a duplicar este fotograma como lo hacemos damos un clic le damos duplicar y listo vemos que ya tenemos duplicado nuestro primer fotograma vamos a hacer eso una vez más vamos a duplicar y listo tengo tres fotogramas con un círculo vamos a ubicarnos en el fotograma a la mitad vamos a escoger nuestra herramienta de selección y vamos a bajarla un poco al bajarla ya me permite ver el fotograma que está atrás listo una vez lo bajemos vamos a cambiar su tamaño verificamos que estemos en la pestaña de opciones de seleccionar y vamos a darle acá donde dice libre él me permite modificar como su nombre lo dice de manera libre este círculo vamos a estirarlo un poco algo así listo y ya vamos a pasar el primer fotograma vemos que estaba en la posición inicial vamos a bajarlo vamos a modificar su tamaño vamos a hacer un poco más bajito pero un poco más ancho listo listo ahí vemos que está ubicado en el centro de pronto un poquito más listo entonces ya tenemos nuestros tres primeros movimientos que vamos a hacer vamos a escoger el tercer fotograma y vamos a duplicarlo y vamos a subirlo un poco vamos a dejarlo por ahí duplicamos nuevamente listo sobre la posición inicial que era el primer círculo llevamos tres movimientos y en la posición inicial y dos movimientos más hacia arriba vamos a duplicarlo nuevamente lo desplazamos hacia arriba otra vez duplicamos listo vemos que llevamos cinco movimientos vamos a hacer uno más listo 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 vamos a duplicar nuestro último fotograma y vamos a hacer lo siguiente vamos a bajarlo un poco miramos por ahí unas tres posiciones listo y nuevamente lo duplicamos vamos a ponerlo en esta posición que era nuestro segundo fotograma si lo ven lo estiramos también un poco si lo ven vamos a duplicar nuevamente este fotograma y vamos a dejarlo y vamos a dejarlo como en la posición de nuestro primer fotograma algo así listo si le damos reproducir vamos a empezar a ver nuestro movimiento listo esta va a ser nuestra guía de movimiento para animar nuestra medusa si vemos que está muy rápido podemos manipular su velocidad venimos a la herramienta de ajustes y donde dice fotogramas por segundo vamos a bajar un poco su velocidad vamos a dejarla en 10 listo si ven yo creo que ahí está perfecto para hacer nuestra animación vamos a hacer lo siguiente aquí en la herramienta de capas vemos cada uno de nuestros fotogramas cada fotograma de estos es un movimiento que se nos ve reflejado en nuestro lienzo vamos a ir al primero para comenzar a ilustrar nuestra medusa vamos a cambiar nuestro color de fondo vamos a venir acá a capas recuerden que la última capa dice color de fondo y vamos a escoger un color azul listo una vez lo tengamos vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una capa nueva y vamos a agruparla con el primer fotograma que tenemos selecciona el otro fotograma y le doy a agrupar qué pasa como recuerdan ustedes en nuestro primer tutorial de movimiento de animación nosotros animamos el avión capa a capa listo pero entonces sólo estábamos animando un objeto qué es lo que vamos a hacer con este grupo al crear un grupo nuestra línea de tiempo nos va a reconocer como un fotograma el grupo que yo tenga acá o los grupos que yo tenga acá qué quiere decir esto que yo puedo tener en un solo grupo uno o más elementos los cuales puedo animar o mover de manera independiente vamos a seguir para entenderlo un poco mejor en nuestro primer grupo en la capa que yo creé vamos a escoger nuestro color blanco con nuestro pincel de monolínea y vamos a comenzar a dibujar nuestra medusa qué vamos a hacer vamos a empezar a dibujar nuestra medusa la vamos a dibujar como una especie de hongo listo una vez hagamos nuestro primer trazo podemos ir ocultando nuestra línea de movimiento listo listo vamos a hacer esto con cada uno de nuestros movimientos la animación que vamos a hacer la vamos a hacer cuadro a cuadro quiere decir que cada uno de nuestros fotogramas va a ser distinto al anterior listo por eso lo hacemos de manera independiente creamos nuevamente una capa agrupamos listo la idea de nuestra guía de movimiento es tratar de hacer lo más fiel posible al tamaño nuestra medusa listo entonces vamos a hacerlo algo así si bien ocultamos nuevamente nuestra guía hacemos otra vez lo mismo hacemos otra vez lo mismo creamos una nueva capa agrupamos y pasamos ahora al siguiente vamos a hacer nuestro trazo listo muy parecido al anterior ocultamos nuestra guía nuevamente agrupamos otra vez hacemos nuestro trazo ocultamos cada uno de los trazos que yo estoy haciendo están quedando en un grupo pero en nuestra línea de tiempo él me lo está tomando como un solo fotógrafo aquí cada uno de estos es un grupo esto me permite tener más objetos para hacer la animación vamos a agrupar nuevamente continuamos acá ocultamos listo nuevamente creamos el grupo ocultamos la guía de movimiento luego las vamos a borrar vamos a crear una nueva capa continuamos acá ocultamos si ven estamos haciéndolo al tamaño de nuestro círculo para ser lo más fiel posible a nuestra guía de movimiento como le hicimos inicialmente y creamos acá el grupo ocultamos nuestra guía listo como ven acá no tengo solo capas tengo solo grupos de capas si las ven pero en nuestra línea de tiempo se ven reflejadas como un solo fotograma vamos a ver cómo vamos listo por ahora no se entiende muy bien la animación pero vamos muy bien vamos a comenzar a ponerle más detalle a nuestra medusa vamos a pausar nuestra animación vamos a ir a nuestro primer fotograma el cual es mi primer grupo de capas listo vamos a crear una nueva capa si ven la nueva capa está creada dentro del primer grupo voy a cambiar mi color voy a escoger este color morado y voy a hacer lo siguiente todavía con mi pincel de monolínea voy a hacer un detalle acá de nuestra medusa vamos a cerrar el trazo rellenamos pero entonces vemos que están de manera independiente si yo quisiera al momento de animar animar esto de manera independiente a esta lo puedo hacer por qué porque son dos capas totalmente distintas vamos a continuar creamos una nueva capa hacemos lo mismo cerramos nuestro trazo pasamos al siguiente grupo nuevamente creamos una capa rellenamos y así con cada uno de nuestros grupos rellenamos nuevamente en caso de que les sea molesto todas estas guías simplemente podemos acá donde dice fotogramas de papel cebolla lo bajamos a ninguna y él solo me va mostrando la capa o el fotograma donde yo estoy ubicado listo rellenamos nuevamente hacemos lo mismo con todas listo eliminando el papel cebolla él solo me muestra el fotograma para no confundirlos solo me muestra donde estamos ubicados lo más parecido posible al anterior rellenamos creamos creamos una nueva capa listo y en nuestro último grupo hacemos lo mismo listo listo vamos a ver cómo está quedando perfecto vamos a animar los brazos de nuestra mente vamos vamos nuevamente a nuestro primer fotograma o nuestro primer grupo vamos a crear una nueva capa la vamos a crear por debajo de esta figura que acabamos de hacer listo quedó por debajo de esta figura de esta figura vamos a coger nuestro color blanco y vamos a cambiar nuestro pincel por el pincel de trazo listo ahora vamos a hacer los brazos vamos a hacer lo siguiente en este primer fotograma vamos a hacer los brazos algo así curvos así y así cerramos nuestro primer grupo continuamos con el siguiente nuevamente creamos la capa debajo de esta figura y vamos a hacer lo mismo vamos a hacerlos en este lado un poco más largos más estiraditos algo así pasamos al siguiente creamos nuevamente la capa vamos a continuar un poco así curvo listo continuamos en el siguiente y en esta parte vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo aquí con una onda pero ya no tan abierta como los primeros vamos a hacerla algo así 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 si ven listo pasamos al siguiente grupo nuevamente creamos la capa aquí si vamos a activar nuestro papel cebolla vamos a ponerle para ver el último fotograma para hacer lo siguiente vamos a hacer los brazos de manera opuesta a lo que hicimos en el fotograma anterior es decir en el fotograma anterior vemos que la curva empezó hacia la izquierda en este fotograma lo vamos a hacer hacia la derecha listo sigue que aquí en el anterior comencé así entonces vamos a hacerlo un poco más para arriba porque se supone que se está impulsando hacia arriba y vamos a hacerlo así lo mismo aquí en cada uno vamos a continuar creamos una nueva capa si ven que lo estoy haciendo hacia el otro lado listo listo así en cada uno de los fotogramas si ven lo hago hacia el lado opuesto si ven lo hago hacia el lado opuesto aquí vemos que ya en este fotograma comienza a bajar entonces vamos a empezar a hacer nuevamente un poco la curva algo así pasamos al siguiente y finalizamos acá entre más abajo esté más abrimos los brazos si ven para crear un efecto de movimiento como este veo que estamos muy abajo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar todos los grupos y con la herramienta selección lo vamos a subir un poco listo vamos a continuar vemos que cada vez va cogiendo más forma nuestra medusa vamos a hacer lo siguiente en nuestro primer grupo vamos a duplicar esta parte que es la cabeza de la medusa vamos a seleccionar la que quedó en la parte de abajo vamos a rellenarla listo vamos a rellenarla y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras capas listo vamos a ver cómo está quedando si ven ya va cogiendo más forma vamos a venir nuevamente a nuestro primer grupo vamos a poner algo de iluminación a nuestra medusa como lo voy a hacer vamos a cambiar vamos a duplicar nuevamente esta capa vamos a duplicar nuevamente esta capa listo y a la que quedó por debajo vamos a cambiarle el color voy a coger este color magenta lo arrastro como vemos aquí ya me cambio aquí no lo vemos todavía por la posición de las capas vemos que la capa de arriba es la blanca y la de abajo es la magenta por eso no puedo visualizarla pero vamos a hacer lo siguiente vamos a coger la capa de arriba y vamos a bajar su opacidad vamos a ponerla un 50% aquí y a esta vamos a hacer lo siguiente con la herramienta de selección vamos a manipularla y vamos a hacerla un poco más pequeña vamos a hacerla algo así pero mejor la voy a pasar para arriba listo voy a poner un efecto de desenfoque entonces venimos a la herramienta de ajustes y vamos a dar desenfoque gaussiano en la nueva actualización de Procreate él nos permite dos opciones una desenfocar la capa completa o la otra es desenfocar lo que yo quiera solo con mi lápiz listo si yo le doy esta opción por donde yo pase mi lápiz él va a ir creando el efecto desenfoque listo en este caso voy a poner la capa completa la seleccionamos recuerden que deslizando el lápiz sobre la pantalla él me va a crear el desenfoque si lo ven entre más deslice yo el lápiz más desenfoca hasta el momento de desaparecer y entre menos mueva el lápiz menos será el desenfoque vamos a dejarlo aquí en la parte de arriba me muestra el porcentaje vamos a dejarlo en un 7% para crear un efecto de iluminación si lo alcanzan a ver listo vamos a hacer lo mismo con la primera capa que es el primer trazo que hicimos nuevamente venimos a ajustes desenfoque gaussiano vamos a darle capa y voy a desenfocar voy a dejarlo voy a dejarlo a un 3% no voy a dejarlo a un 3.5% y listo una vez desenfoquemos nuestro borde vamos a hacer lo siguiente venimos nuevamente a nuestro grupo vamos a duplicar esta capa y señalando la que queda en la parte de arriba voy a arrastrar el color blanco si ven él me va creando un efecto aún mayor de iluminación listo ahora esto lo vamos a hacer en todas las capas para que nos quede uniforme nuestra animación vamos a hacerlo y Gracias por ver el video. Y listo, nuevamente. Algo así, desenfocamos. Listo. Vamos a ver cómo está quedando. Si ven, ahí ya nos está dando un efecto de iluminación. Listo. Vamos a continuar. Vamos nuevamente al primer fotograma. Y vamos a bloquear el alfa. Listo. Recuerden que para bloquear alfa, damos un clic y le damos bloquear alfa. O con dos dedos hacia la derecha, él me muestra acá que ya está bloqueado el alfa. Listo. Vamos a escoger nuestro pincel de textura y con el color blanco vamos a pintar un poco los bordes de esta figura. Como el reflejo de la luz. Vamos a hacer una iluminación por este lado. Algo así. Listo. Continuamos con el siguiente grupo. Bloqueamos alfa. Y hacemos lo mismo. Lo mismo en el siguiente grupo. Bloqueo alfa. Nuevamente. Vamos a esconder. Bien. Gracias por ver el video. Vamos a mirar cómo nos está quedando. Vamos a revisar un poco la velocidad. Voy a dejarla en 8. Listo amigos, es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden hacer el ejercicio, subirlo a Instagram y etiquetarme para poder verlo. Déjenme sus dudas aquí en los comentarios y con gusto les colaboraré. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.